Ahora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que yo había recibido o me habían entregado recursos o habían aportado a la campaña del 2006 y todo un gran despliegue informativo, pruebas, no están las pruebas, ¿y para qué ese montaje de manera ridículo, un encapuchado, pero además que tiene que atravesar sierras, me dicen, para poder llegar a donde está el campamento de este grupo y del jefe del grupo, yo creo que eso lo hizo ahí donde tiene su hacienda, aquí en Valle de Bravo, debe de tener ahí como los… ¿cómo se llama? Los sets de televisión, de ahí de Televisa, donde decía lo de García Luna y todo, él es el que tiene que dar una explicación cómo es que se hizo tan millonario, tan rico y sus vínculos con García Luna, eso es lo que tiene que explicar, pero están muy molestos.